Amigos de ustedes y nosotros, muy buenos días en este lunes desde aquí, desde el Gran Teatro del Cibao, este centro de vacunación. Ustedes pueden apreciar que no hay tanta gente, sin embargo, yo pasé por aquí en la mañana, eso de las ocho y media, nueve, y había mucha gente. Voy a avanzar, porque esto es muy interesante. El presidente de la República ha insistido de que hay que vacunarse. Debemos cuidar la salud de la familia, la salud del pueblo, incluso se habla, el presidente habló de que la provincia que reúna el 70% de personas vacunadas, pues no tendrán toque de queda, y esto es muy importante. Estas personas que están aquí, están listas para recibir su vacuna. Hermano, ¿su nombre cuál es? Francisco Haddad. Francisco Haddad, ¿se va a poner la primera o la segunda? La tercera. La tercera, ya usted está bien, nítido. Muchas gracias. Francisco Haddad, usted ve, aquí había mucha gente esta mañana, de acuerdo a lo que pude ver, sin embargo, ya la situación ha variado. El trabajo de estas muchachas, buenos días. ¿Cómo va la vacunación aquí? Va muy fluida, excelente, la población está apoyando y está viniendo a vacunarse. ¿Viene la gente a ponerse diferentes dosis? Sí, vienen a ponerse segunda de Pfizer, segunda de Sinovac, la tercera dosis, ha tenido mucho flujo de personas. Qué bueno. Ella es vagana. Buenos días, saludos. Buen día, señor. ¿Usted es vegana? Sí. Qué bueno, yo la vi ahorita. Había mucha gente. Veo que están trabajando ustedes muy fuerte porque ya casi no hay nadie. Sí, hay un equipo muy bueno en vacuna y en anotación también. Como dice su compañera, siente bien el flujo de la gente, está viniendo la gente a vacunarse. Sí. Muchas gracias. Eso es lo que queremos, que la gente venga a vacunarse. Por eso me he insistido mucho en los medios de comunicación y mucha gente está vacunándose. Este es un reporte que estamos haciendo desde aquí, desde el Gran Teatro del Cibao, este centro de vacunación que reitero en la mañana de hoy cuando vine. Había muchas personas, ya ustedes pueden ver. Eso explica el trabajo efectivo de las muchachas y los muchachos que están aquí. Vamos a esta parte ya finalmente. Finalmente, nuestro llamado es a que se sigan vacunando. Esto es muy importante, la vacunación. ¿Cómo está usted, mamá? Bien, gracias. ¿Ya se ha puesto cuántas dosis? Ya voy por la tercera. ¿Va para la tercera ahora? Para la tercera ya me la acabo de poner. ¿Usted exhortaría a la gente que falta que venga a vacunarse? A todo el mundo que venga a vacunarse, que se venga a poner la tercera. Correcto, la tercera y a que le falte la segunda. Dama, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Vamos bien aquí. Esta mañana yo vine y había mucha gente aquí. Sí. Creo que ya queda muy poco. Gracias a Dios, sí. La gente está viniendo a vacunarse, Papo. La gente está viniendo a vacunarse en gran cantidad. Sí, sí. Es cierto, viene mucha gente a vacunarse. Eso es muy importante. Bueno, vamos a despedir desde aquí este reporte para Teleuniverso, Canal 29 y el programa Ustedes y Nosotros. Estas son muestras y este es el final cuando las personas vienen que se han vacunado ya. Vienen aquí, se registran para que su vacunación. Buenos días. Adelante, que le tomé el tiempo. ¿Ya usted se puso cuál dosis? La tercera. La tercera. Vamos bien, entonces. Y si aparecieran cinco más, también me la pongo. Igual que yo, yo me la pongo también. Gracias, mi hermano. Bueno, gracias allá al estudio. Teleuniverso sigue con ustedes y nosotros reiteramos que estamos transmitiendo desde este centro de vacunación en el Gran Teatro del Cibao, donde viene mucha gente y ellos están trabajando, pues, muy activo. Vengan ustedes a vacunarse. Es la única manera de que podamos decirle adiós al toque de queda y que podamos cuidar las familias. Reitero que el presidente ha insistido mucho, el presidente ha insistido mucho con esto y debemos apoyar las autoridades que están haciendo un trabajo extraordinario con un paneíto aquí a esta zona de este centro de vacunación del Gran Teatro del Cibao. Nosotros retornamos a Teleuniverso y continuamos con nuestro programa.